Bueno, voy a hablaros de un libro de Franco Bifo Berardi que se titula Autómata y caos, cartografías de la oscuridad, publicado por la editorial Enclave Libros, traducción de Giuseppe Maio. Franco Bifo Berardi es uno de los pensadores contemporáneos más difundidos y valorados. Se formó con Félix Guatagui y actualmente es profesor de Historia Social de los Medios de Comunicación en la Universidad de Brera en Milano. Ha escrito numerosos libros y desde hace un tiempo tiene, como digo, una gran repercusión internacional y sobre todo también un impacto importante en nuestro país. Hay publicados libros suyos, por ejemplo, La fábrica de la infelicidad en traficantes de sueños. Está publicado también La sublevación y la editorial Caja Negra ha publicado, entre otros, el libro Fenomenología del fin. Este libro que os acabo de mostrar, Autómata y caos, es un libro verdaderamente excelente, un libro muy brillante que recoge los textos que ha escrito a lo largo o algunos de los textos que ha escrito a lo largo del 2019 Franco Bifo Berardi y tiene el carácter de un impresionante y brillantísimo cuaderno de bitácora en el que va reaccionando a fenómenos específicos de nuestro tiempo. Demuestra también, en mi opinión, es un ejemplo de esas formas del pensamiento y de la teoría que son capaces de combinar el análisis de una película, de un material de la cultura visual o de las artes contemporáneas, pero tener también una atención militante, tendríamos que decir, a los fenómenos políticos, a las formas del antagonismo, pero también atiende a lo que es la infosfera y las formas de comunicación y las transformaciones que la técnica ha introducido en el ámbito de nuestras vidas y es capaz, como hace Berardi, de pasar desde cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis a relecturas de materiales de la teoría y de la filosofía contemporánea, como sucede en este libro, en el que presta atención y establece un interesantísimo diálogo, por ejemplo, con Jean Baudrillard. Vamos a hacer una aproximación a este libro en el que hay una curiosísima introducción que se llama Introducción RAP y esa introducción en RAP dice Berardi, es una introducción RAP, pero no te preocupes, no todo el libro es así y en esa introducción en RAP sobre todo va hablando de este mundo al que califica un mundo como un mundo de mierda donde el aire nos asfixia, un mundo de un espectáculo apocalipsis o apocalíptico que tiene un carácter excitante que nos llevaría en cierta medida a recordar aquel final de la obra de arte en la época de su reputividad técnica de Walter Benjamin donde dice que la humanidad que hace tiempo era motivo de admiración para los dioses ahora ha convertido su destrucción en un espectáculo de primera magnitud. Bueno, evidentemente este es un libro que tiene que ver con materiales que ha desplegado anteriormente, como sería su fenomenología del fin, sobre la ausencia de fines, sobre la catástrofe de los modos del discurso utópico, pero también sobre la cuestión del fin del humanismo y cómo pensar el tiempo presente más allá del discurso del fin de la historia de figuras como Francis Fukuyama que puso en circulación este tropo o este motivo retorizado ya en el año 1989. En un momento de, dice Franco Bifo Berardi, pérdida de la flexibilidad comunicativa o en un momento de caos cognitivo que tiene que ver con la aceleración del ritmo de la infosfera que pone al organismo consciente en una condición de caos cognitivo. El contexto en el que está desplegando sus reflexiones Franco Bifo Berardi es evidentemente el del neoliberalismo, el del neoliberalismo competitivo, pero también el del ascenso de lo que él llama el supremacismo mundial o las nuevas formas del fascismo y de las tendencias racistas y excluyentes que tiene una cultura que por otro lado es una cultura senil, la nuestra y una cultura que tiene un rasgo de senilidad marcada también por una tendencia a la humillación, tal vez desde la conciencia de que estamos ya prácticamente agotados y derrotados y ahí sin duda el sujeto paradigmático, el que sintetiza las formas decadentes de nuestro mundo no es otro que Donald Trump y dice Bifo Berardi en la página 24 que en el nombre del presidente norteamericano está explicado todo, es el que humilla a los intelectuales, a los migrantes, a las mujeres y sobre todo con su forma como estaba en el aprendiz en aquel reality show de trataros de más, no you are fired pero también you are trumped, es decir tú estás humillado, tú estás arrojado fuera. Habla también Berardi de que estamos en la época de la propaganda de lo falso, de la incapacidad sistémica o sistemática para discriminar críticamente, en una época de completas tormentas de mierda, de despliegue de las fake news, de las falsas noticias, también en una época de síntesis memética en la que siguiendo las ideas de McLuhan en su libro Understanding Media dirá Bifo Berardi que la facultad mitológica reemplaza la razón crítica pero hoy el meme es la forma mediática fundamental del pensamiento mitológico en un momento de absoluta impotencia de la política que lleva una suerte de indignación de mente y lo que tenemos son la guerra civil global, lo que llama la guerra civil global y lo que llama el ascenso del automata cognitivo, una guerra que se disuelve en todos los lugares porque la mediación del lenguaje racional se disuelve y también va avanzando la creación del automata cognitivo que es para Berardi un sistema integrado de captura de datos y de incorporación de dispositivos de inteligencia artificial en la vida cotidiana, en la producción, en el consumo, en la movilidad, en la incorporación en fin de automatismos en el cerebro individual y en el cerebro colectivo. Estamos en una ola neoreaccionaria en la que la potencia política se ha perdido y también se ha perdido hasta, podemos decir, la potencia sexual en la que se producen fenómenos de depresión masiva, de precarización y de ansiedad y esta impotencia psíquica también a veces se resuelve como una agresividad contra las mujeres y contra los otros, una agresividad antifemenina. El primero de los bloques del libro se titula La convulsión y en él habla de una convulsión que sacude el mundo de los humanos, sobre todo planteándose la cuestión de la convulsión en términos críticos pero también la convulsión como una serie de movimientos involuntarios bruscos de la musculatura y como cuando se desencadenan las convulsiones como una desorganización repentina de la actividad neuronal o cerebral se reflejan esos espasmos corporales y hay esa famosa cuestión de que no hay que bloquear a la persona y dejar que esas convulsiones se desplieguen. Y esas convulsiones se despliegan en el ciclo de la sintomatología neoliberal, en un ciclo neoliberal que comenzó, como sabemos, a experimentarse a comienzos de los 70 con los Chicago Boys en Chile bajo la dictadura pinochetista, que luego van a llegar los años de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan y de la contrarrevolución y de aquello que va a llamar Berardi la filosofía nazi-liberal, que es la que se ha ido imponiendo planetariamente como una forma del absolutismo capitalista en la que se genera lo que llaman en algunos el capitalismo de la exclusión o también el capitalismo de la residual y esas formas de lo que llama Harvey una demografía y un capitalismo de la expropiación desigual. Bueno, va a hablar de ese mapa del apocalipsis y como en cierta medida tenemos un mapa del apocalipsis que también se refleja en los fenómenos del colapso climático y del imparable establecerse de un planeta enfermo y totalmente deteriorado y lo decimos ahora desde el centro y desde la vida actual, que es la vida en el ámbito de la pandemia y de la cuarentena. Así se apoya en un artículo que se llama Climate Crisis que apareció en The Guardian que es un texto de Damien Carrington en el que habla de la situación realmente preocupante en la que nos encontramos en nuestro mundo y sobre todo con una catástrofe en el que dice Berardi en la página 38 la peor catástrofe la que hace que todas las demás sean irrelevantes es la, dice él, epidemia psicótica que se está extendiendo en las ciudades del mundo. El pánico y la depresión provocan una creciente propagación de reacciones irracionales y meramente vengativas y esto dice tiene que ver con el apocalipsis inminente. Esto lo escribe en el 2019 y evidentemente ahora el contexto del coronavirus, del COVID-19 también nos lleva a pensar qué es hoy la catástrofe y cuál es la forma en la que nos encontramos. También señala en un momento dado que se podrían buscar líneas de fuga de la guerra civil planetaria y del automata cognitivo. Dice que hay una salida que podría salirse caosmóticamente, nociones de Guattari, elaborando formas de conciencia y orientación capaces de recomponer el tiempo humano y el ritmo caótico del universo circundante, o sea, dice convertir en nada, desaparecer, extinguirse, disolverse en el flujo del samsara. Aquí se le ve a Berardi haciendo la apuesta por esta especie de samsara caosmótico o de la apertura de una cierta línea de fuga, que es algo que no desarrolla en el libro pero que en otros de sus textos ha planteado, pero que aquí tiene una dimensión, pues bueno, que apunta, me parece, hacia una dimensión místico-política que tendría que ser criticada o matizada. Lo que es cierto es que en la sintomatología da en el blanco, hablando de que estamos en una época de conflicto mundial, entre Estados Unidos y China, también de colapso demográfico, de despliegue de políticas etnonacionalistas, de tremendas configuraciones psicóticas y también de una guerra civil en la que él da fenómenos como sería el referéndum del Brexit, que creó lo que él llama una época demencial en la historia del mundo, y también fenómenos como sería el caso del referéndum de Alexis Tsipras en Grecia, que convocó para plegarse a la troika y tener una cobertura de apoyo político por parte del voto griego y cómo tuvo que traicionar a su propio electorado, a los que votaron contra la troika, mostrando una humillación política absoluta y en cierta medida dice que ese es un punto de no retorno, porque él dice, y no estoy totalmente de acuerdo con esa tesis, pero en cualquier caso es una hipótesis que se puede discutir, que el voto inglés en junio del 2016 tiene conexión directa con un cambio de época, es decir, los que decidieron votar por el Brexit fue también porque comprendieron que Europa no existe, es decir, que la oligarquía financiera europea había dado una lección a todos, es decir, estaba por encima de todos el poder bancario y el poder de las élites financieras antes que el poder soberano de la ciudadanía, es decir, era más importante humillar, robar y saquear a los griegos y crear una deuda griega que era una deuda que no se podría saldar nunca y en el fondo preferían sacrificar en el país que creó o que fundó la idea de la democracia, era mejor esclavizar a aquellos que crearon la democracia, también recordando que la democracia griega se basaba también en la existencia de un régimen de esclavización generalizado, pero era crear un neosclavismo contemporáneo en el que se apoyaba únicamente a las élites financieras y también tiene ahí que reconocer Franco Bifo Berardi que la mayoría de los empleados e incluso de los desclasados norteamericanos votaron a Trump porque esos entendían que los demócratas clintonianos o que el mundo clintoniano no era otra cosa que una manifestación de los seguidores y de los atláteres y de los garantes de la élite financiera mundial, es decir, de aquellos que han planteado o que ya formularon hace mucho tiempo la desregularización de los mercados económicos, la precarización del mercado laboral y esa globalización que lo que ha hecho ha sido romper cualquier posibilidad para la solidaridad internacional y que ha hecho que se enfrenten los trabajadores y los precarios entre sí. Estamos, por tanto, en una situación de un impresionante volcán social, de una enorme eructividad. Así nos recuerda Franco Bifo Berardi cómo en otoño del 2019 se fueron produciendo una serie de estallidos mundiales desde las revueltas en Hong Kong a lo que aconteció en Beirut, en Bagdad, en Argel, los chalecos amarillos en París, las revueltas en la paz, pero especialmente le interesan las revueltas estudiantiles y las revueltas sociales en Santiago de Chile y llega a decir que tal vez sea eso interesante porque los levantamientos en Chile vendrían a establecer una especie de círculo que sería en Chile comenzó el experimento neoliberal y puede o tal vez sería bueno pensar que a lo mejor en Chile es donde puede plantearse una forma diferente de construcción de la política acabando con la primacía de la ganancia afirmando en cierta medida el principio de un interés colectivo o tratando de crear una nueva constitución que exprese los auténticos intereses sociales. Dedica un capítulo que se titula Una explosiva epidemia de demencia. Dedica un capítulo que me ha gustado mucho a la película Joker y sobre todo a qué es lo que supone en clave estético-política esa película, llegando a decir de la mano de algunas críticas aparecidas como las de Jeffrey Tucker que hay algo de Joker de construcción. Un deconstruccionismo dice que se convierte en una psicología del naufragio impartida por una ideología que está fracasando en la teoría y en la práctica y el Joker es un fracasado en su vida y por eso quiere destruir la vida de los demás como aquellos que están consumidos por una visión ideológica a la que el mundo se niega obstinadamente a adaptarse. Bueno, también va a plantear una lectura del Joker en la clave del There is not alternative, no hay alternativa, el famoso eslogan de Margaret Thatcher cuando se hace con el poder político y como en el momento en el que todos estamos sometidos al neoliberalismo también todos nos estamos convirtiendo en el Joker o todos nos estamos volviendo un poco raros y sobre todo con esa idea de que hay que hacer pedazos todo, destrozar todo lo que se pueda y tratar de redescubrirnos o reinventarnos bajo los escombros. Eso le lleva, por ejemplo, a plantear nuestra época de demencia como serían las bromas rijosas que hizo Berlusconi hablando de Greta Thunberg y contando hay unos chistes sin gracia sobre un italiano que va a buscar Viagra o también la relación de Donald Trump con Greta Thunberg cuando Thunberg dice I'm doing this because your adults are sitting on my future. Yo estoy haciendo esto porque vosotros lo estáis cagando en mi futuro, evidentemente en una época de gran cagada y también de emergencia psíquica. Va también a analizar la película Parásitos. Me ha parecido interesante porque aquí se veía a Berardi, a Bifo Berardi un poco en la línea también, aunque no le menciona, en este caso de Slavoj Shisek, cuando Shisek, y yo creo que son intelectuales que en muchos momentos circulan en paralelo, en mi opinión, con más intensidad Shisek que Berardi, que Berardi en algunos momentos pues tiende hacia la doxografía o cierta todología o incluso a veces una repetición inercial de los mismos motivos. Bien, es verdad que Shisek también a veces cuenta los mismos chistes malos una y otra vez, pero bueno, lo que sí es cierto es que también toma esa idea de Shisek de utilizar el material fílmico o el material de la cultura visual para ejemplificar procesos políticos y procesos de constituciones de las formas de la subjetividad contemporánea. Se analiza, como hemos visto, la película Joker, que también la ha comentado en su momento Shisek, y también analiza la película Parásitos de Bong Joon-ho, y ahí habla de cómo realismo y distopía son indistinguibles en Parásitos por la sencilla razón de que la realidad ha alcanzado un nivel tan intolerable de identificación con la distopía que ya no es posible contar el mundo de forma realista sin recurrir a metáforas terriblemente irrealistas. Bueno, ahí habla de un laberinto de venganza sin proyecto, de una ética del cinismo dominante. También en el siguiente capítulo analiza lo que llama Zuck Sackness, el triste veneno, sobre Facebook y lo que ha supuesto Facebook y el juicio a Mark Zuckerberg, y Facebook como el espacio de transmisión de flujos de odio, y también ese espacio que al final lo que genera es un tremendo sentimiento de impotencia, recitando al final de ese ensayo el libro Sack by Design, Tristes por Diseño, de Gerd Lobink, que ya comenté en este canal de YouTube, que ha sido traducido recientemente en la editorial con Sony. El segundo de los capítulos o de los bloques del libro se llama Cartografías de la oscuridad, dice que ahora que la pantalla electrónica se propaga, nos deslumbra hasta obcecarnos, hay que hacer una cartografía de la oscuridad. En el fondo es una reflexión aquí sobre la Dialéctica de Lofclerum, la Dialéctica de Ilustración de Adorno y Horkheimer, en la que también menciona el libro de José Saramago, el ensayo sobre la ceguera, y también qué es lo que queda de Ilustración en una época donde ya el clímax del racionalismo moderno ha llevado a un estallido del inconsciente, para lo que recurre a materiales freudianos, especialmente al ensayo La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Mientras en la neurosis el sufrimiento psíquico nace del conflicto entre flujos pulsionales y aspectos yoicos, en la psicosis el sufrimiento nace del caos que socava las defensas simbólicas de la subjetividad. En Franco Bifo Berardi advierte en la página 75 que la sublimación pulsional caracteriza el proceso de la culturización, eso es algo que escribe Freud en El malestar en la cultura, y es por efecto de una tal sublimación que la razón adquiere su rol de gobierno, tanto en la vida social como en la conducta moral del ciudadano burgués. Pero la represión provoca ineluctablemente un cierto grado de sufrimiento psíquico de tipo neurótico. Bueno, va a analizar cómo estamos sometidos al algoritmo de la gobernanza, cómo se está extendiendo la oscuridad, y estamos metidos en una mezcla del deseo, la desesperación y el lilismo en las agencias de las economías totalitarias. Incluye o de repente saca una cita magnífica de Sigmund Freud del malestar en la cultura que dice así, el problema fundamental del destino de la especie humana me parece que es el siguiente, si y hasta qué punto la evolución civil de los hombres lograra dominar las perturbaciones de la vida colectiva provocadas por su pulsión agresiva y autodestructora. En el momento actual los hombres han ampliado tanto su propio poder sobre las fuerzas naturales que aprovechándose de ellas les sería fácil exterminarse recíprocamente hasta el último hombre, lo saben, cosa que provoca gran parte de su presente inquietud, infelicidad y aprehensión. Es evidentemente un contexto de nihilismo que se presenta bajo dos formas distintas. Puede entenderse como el reconocimiento de la nada que precede al lenguaje, y como libre atribución de significado. Y esto, y él hablaría de un nihilismo hermenéutico activo, pero en cambio puede ser entendido como voluntad de aniquilación de lo que existe, pues no se corresponde con las expectativas de sentido sobre las que se basa nuestra identidad, que este sería el nihilismo del rencor. Es evidente que el futuro ya no es lo que era, y que hemos llegado al fin de la euforia futurista, lo que decía Mark Fisher, es decir, aquello que nos prometía el futurismo no se ha cumplido, y lo que tenemos es una destrucción absoluta de la construcción de lo utópico. Y en cierta medida el nihilismo como percepción de la ausencia de futuro es ya la forma del sentido común, es decir, que nos hemos vuelto radicalmente punks, y sobre todo estamos en una época, en una suerte de subconsciente inaplazable, es decir, en una percepción de una urgencia que rechazamos registrar conscientemente, pero que percibimos como inevitable, que es algo que saca de la mano del artista y teórico Warren Neidich, que me parece una figura bien interesante que saca aquí a relucir. También se apoya sobre un texto de The Guardian de Douglas Ruskoff, que ha sido una figura fundamental de la prognosis mediática o hipermediática, que es un texto sobre la supervivencia a los más ricos y cómo tratan de abandonar el barco, y sobre todo habla de cómo impartió una charla en un resort de superlujo y cómo las preguntas fundamentales que le hacían aquella gente de pasta era cómo podían escapar de este mundo y cuál era la capacidad que tenían de huida, es decir, una especie de sálvese quien pueda en la época de la supertecnología, pero sobre todo no pensando en el destino de la comunidad o en el destino de los demás. Y este es el nidismo contemporáneo, que se basa en la visión de lo inevitable y en la percepción de que es demasiado tarde, pero sobre todo en la que se trata de poner freno a las grandes migraciones y desplegar el odio identitario. Ahí es donde habla de la importancia que tiene el racismo en lo que califica como capitalismo acéfalo. Esta noción de capitalismo acéfalo la toma Franco Bifo Berardi como explicita del libro del psicoanalista y teórico político Jorge Alemán, asentado hace tiempo en España, su libro Horizontes neoliberales de la subjetividad, y aquí plantea una cierta reflexión sobre la izquierda lacaniana o el papel que tiene la izquierda lacaniana y también las hipótesis de Laclau en torno a la hegemonía, que es una cuestión sobre la que también ha pensado bastante, evidentemente, Slavo Zizek, pero también vuelve sobre la cuestión del momento de mente, es decir, sobre las patologías hiperexpresivas provocadas por la intensificación del estímulo infonervioso, que lo que provocan es una psicotización de la existencia contemporánea en una época en la que hay un dominio de la subjetividad y de las comunidades y del pueblo por parte del sistema financiero que genera lo que él llama, Berardi, un inconsciente supremacista, y sobre todo ese inconsciente supremacista que pone en conexión con la automatización de lo humano y con la obsolescencia de lo humano que formulada ya hace tiempo el pensador Gunther Anders. También plantea aquí la necesidad de buscar un nuevo internacionalismo, que sería el internacionalismo de los trabajadores cognitivos, aquí reaparece la ya canónica cuestión del General Intellect y ese General Intellect que está en los runtis de Mars, que reaparece a través de teorías como las de Tony Negri, como reinterpreta ese General Intellect, ese fragmento sobre las máquinas, pero también esa inteligencia colectiva o ese nuevo cognitariado que tiene que ver con las distopías del ciberespacio y con las utopías y distopías del ciberespacio y en cierta medida él cree que podría haber una línea de fuga que no la encuentra la política ni el gobierno de la racionalidad. Y así dice en la página 103 que sólo una inversión psíquica y cultural de las expectativas de crecimiento y expansión puede permitirnos desactivar la bomba. Sólo el abandono, que por el momento parece muy improbable, de la obsesión identitaria, puede permitirnos desactivar la bomba. El tercero de los capítulos se titula El autómata y el caos. Ahí vuelve a hablar del trumpismo y del fascismo postmoderno, de las micropolíticas neoliberales, de la mano del libro de Diego Stulwark, La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político, que es un libro que ha aparecido publicado en la editorial Caja Negra, y sobre todo de esta situación de vejez del mundo y de capitalismo de la devastación y crisis de la globalización, que es algo que revela nuestra senilidad, el agotamiento, la impotencia de la política en plena hiperpotencia de lo técnico. También eso le lleva a retomar algunas ideas del libro Les Nouveaux Blessers de Catherine Malabó sobre las patologías del Alzheimer, el Parkinson o la depresión masiva, en una época de eso que llama Catherine Malabó la ontología del accidente y la obsolescencia del ser humano. En esta época el despliegue de la inteligencia artificial, de lo transhumano y de lo inhumano, pero también en esta época que es una época que va a repensar o que va a reformular Franco Bifo Berardi en diálogo con algunas cuestiones de Baudrillard, cuando, por ejemplo, en el prefacio del libro El intercambio simbólico de la muerte dirá que las finalidades han desaparecido y que somos generados por modelos. Para Franco Bifo Berardi posiciones como las del situacionismo son una especie de nostalgia de la autenticidad perdida, es un tema que evidentemente se podría discutir, y lo que a él le interesa de Baudrillard es cómo va más allá del marco hegeliano, pero también del marco ideológico del mayo del 68, planteando una visión de la modernidad que se ha acabado porque el proyecto de desalienación se encuentra ya recogido en la perfecta expansión e implosión de los simulacros. Por eso la fragmentación ha tomado el lugar, dice Berardi, de la totalización y el caos se ha extendido en la esfera social y política. La imaginación de Baudrillard era, para Berardi, esencialmente profética, pero en muchos casos es una profecía negativa, como sus famosos textos La guerra del golfo no ha tenido lugar, el año 2000 no llegará, y sin embargo el núcleo filosófico de su discurso profético es paradójico porque los acontecimientos han sido cancelados desde que las finalidades han sido reemplazadas por el código. Pero también recoge ahí Berardi como de repente a partir del atentado del World Trade Center y del libro In the Spirit of Terrorism que se publicó en la editorial Verso en España, en la editorial Arena lo tradujo con el título Power, Inferno, es como si hubiera un retorno del acontecimiento y un retorno de la historia del que habla, por ejemplo, Alain Badiou en su libro sobre el despertar de los cuerpos la resurrección de la historia que lo hace a partir de la primavera árabe de los movimientos de los indignados y también de ocupar Wall Street. Un momento también interesante es cuando Franco Bifo Berardi recurre o cita y toma materiales del libro de Shoshana Zuboff, un libro excelente, su libro The Age of Surveillance Capitalism, la época del capitalismo de la vigilancia, sobre todo subrayando que el capitalismo de la vigilancia no es tecnología, es una lógica que impregna la tecnología y la pone en acción. El capitalismo de la vigilancia es una forma de mercado inimaginable fuera del medio digital, pero no es lo mismo que lo digital. Zuboff centra su análisis en un aspecto esencial de la extracción del valor, la creación de un sistema global de vigilancia que bosqueja una especie de nuevo totalitarismo basado en la superposición de una red de dispositivos predictivos que transforman el conocimiento del comportamiento presente en un proyecto de certeza total. Esto es la reducción del futuro a la recreación del presente que ya está grabado, que ya está monitorizado. Es ahí donde también trata, otra vez de la mano de Warren Neidick, la cuestión del estatístico, esa dimensión del control estadístico, es decir, la extracción de datos interconectados mediante la inserción de dispositivos predictivos y ese mapa que una vez fue una representación del territorio o también como dijo Borges el mapa no es el territorio pero que ahora es una conducción algorítmica de la subjetividad en este espacio del automatismo tecno-informativo, lo que también llamo Elipariser, el filtro burbuja. Bueno, el libro va a terminar retomando el último capítulo de qué es filosofía de Deleuze y Guattari, cuando hablan del caos como condición de la mente cuando los estímulos semióticos crecen demasiado rápidamente para la elaboración inconsciente y el caos no es algo real, algo que existe ahí fuera sino una relación entre el ritmo del cerebro y el ritmo de la infosfera. En la página 163 dirá Franco Bifo Berardi como no somos capaces de lidiar con el caos de encontrar un ritmo armónico con el ruido que nos rodea la luz de la razón se está oscureciendo se extingue rápidamente la luz que pretendía iluminar el mundo de los pasados tiempos modernos. Esto es, las tecnologías bioinformativas están convergiendo hacia el desarrollo del automata cognitivo y así el proyecto transhumanista dice en la página 165 Franco Bifo Berardi es imperfecto porque el caos toma la delantera sobre el automata y porque la conciencia es aniquilada aunque pueda resurgir en forma de caos psíquico. Bueno, este es en síntesis las cuestiones que trata este libro excelente de Franco Bifo Berardi o como escriben aquí Franco Berardi Bifo el automata y caos cartografías de la oscuridad publicado por la editorial Enclave de libros también quiero aprovechar al recomendar este libro para decir que la librería Enclave que se encuentra en el centro de Madrid que se encuentra al ladito de la plaza de Tirso de Molina en la calle Relatores 16 es una magnífica librería a la que yo he empezado a ir muy recientemente aunque vivo en Madrid pues no había acudido nunca a ella y me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda sobre Jean Baudrillard y vi la librería una librería muy bien surtida de textos de filosofía de teoría crítica de análisis político también evidentemente de literatura y con novedades pero sobre todo con un importante fondo y con unos libreros pues realmente muy implicados y muy preocupados por las cuestiones del pensamiento y de la teoría y de la discusión contemporánea y es una de esas librerías de barrio que recomiendo porque me parece que necesitan siempre nuestro apoyo y el apoyo se lo doy también aquí comentando este libro que han publicado en una colección en la que también han publicado libros de Eugene Morozov Capitalismo Big Tech que leía hace tiempo de Cornelius Castoriadis Hecho y por Hacer donde también han publicado por ejemplo en su colección Casa de Fieras el libro crucial de Hacking Bay el Taz la zona temporalmente autónoma y también recientemente el libro ¿Por qué no ha desaparecido todo aún? de Jean Baudrillard que fue un libro que ya comenté en otra de estas sesiones del canal de YouTube cuando estaba presentando materiales de Baudrillard de cara a esa mesa redonda en la que participé como digo un libro excelente un libro polémico y problemático un cuaderno de primera línea del frente un cuaderno de los debates en los que está envuelto nuestro mundo y nuestro tiempo y las reacciones intelectuales que va dando Franco Berardi Bifo o Franco Bifo Berardi a eso que va sucediendo por tanto un libro sencillamente muy muy recomendable que va a haber